Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. La humanidad sobre unos 140.000. Para ponerlo en perspectiva, si representáramos la historia de la Tierra en un reloj de 24 horas, la humanidad llevaría en ella menos de dos minutos. Y esto es lo que hemos hecho en menos de dos minutos. Hemos contaminado ríos y mares, e incluso el aire que respiramos. Hemos extinguido especies, quemado bosques y selvas. Destrozado ecosistemas y explotado todos los recursos a nuestro alrededor. Pero para. Somos el planeta azul. Y aún podemos seguir siéndolo. Aún podemos aprender a vivir en armonía con nuestro entorno. Y aprender a proteger el planeta que nos da la vida. Aún podemos. Somos. ¡Suscríbete al canal!